¡Suscríbete! No hay piernas. ¡Bien! 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 ¡Buen manita, señor Rodri! ¡Bien! 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 ¡Otra vez con las manitas! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Tres con el gancho! ¡Bien! 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 ¡Y te mueves! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muévete! ¡Bien! ¡No bloqueando! El jab que hace otra vez. Perfecto. Vamos, vamos. Suba al barrio. Bien. Prontexto. Se acerca aける rodillas. Rodillas. Bien. Bien. Venga, venga, la manita adelante. Tiene que ser otra vez. Acuérdate... A ver, Métri. Bien. Bien. Eso es, bien, 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 venga, nada, bien, pasito lateral y acuérdate, venga, vamos a buscar el momento, vamos a buscar el momento, venga, bien, bien, eso es, buenísimo, venga, boxeo, 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 venga, tres, tres, ahora, eso es, bien, perfecto, atrás, atrás, eso es, ya, al revés, ve, 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 ve Huelas, 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 huelas. Ruben dice, estira, así lo tiras con el gancho. Espera, no, que se va a tirar, se va a tirar, y en el momento que se tire, lo seguimos con el gancho. Ahí, ahí. Bien, si no se tira, pilla. No queda mal. Eso es, eso es, móvete. Eso es, móvete. ¡Eh! 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 Ahí, ahora! ¡Eh! 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 Ruben, des lujo. ¡Ay! Ya. Venga, la manita. Ahí, ahí. Déjalo colgado, déjalo colgado, ahí, ahí lo tiene, la patillita, eso es, eso es, eso es, eso es, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba. Venga Rubens, sube el ritmo, ya, venga. Venga, pusea, 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 pusea. Vamos, luego, sigue ahí, eso es Rubens, eso es, otra vez, otra vez, otra vez. Venga Rubens, esto me toca debajo, eso, 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 va, la pierna se la doblo, si la pierna por la mano le dobla la pierna. ¡Eh! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Venga abajo! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Sacchita abajo! ¡Bien! La rodillita. ¡Radilla! ¡Eso es! ¡Parte a la pierna!